¡Que forma el parche! ¡Pongan atención! ¡Con emoción y pasión! ¡Jorge Bermúdez, el pantalón! Métanle un like, opinen, los queremos leer a todos y a todas ahí en la caja de los comentarios y suscríbase a este canal. Aquí se pasa bacano, se lo recomiendo. Suscríbase en el botoncito rojo donde dice suscribirse y active la campana de notificaciones para que ya, ya, de aquí a poquillo lleguemos al medio millón de suscriptores. La selección Colombia femenina se está preparando para el Campeonato del Mundo de Australia y Oceanía en este 2023 y ha tenido, titúlemelo así, un gran test ante Francia. Un gran test. Es que solamente cuando te mides, cuando te enfrentas, cuando compites con los mejores y contra los mejores, es que primero te das cuenta en qué lugar estás. Y segundo, tienes probabilidades de crecer. Si Colombia se enfrenta a Guatemala, a El Salvador, a Bolivia, a Perú, en hombres y en mujeres, esto es extensivo. Pues, sí, puede ganar. Y se maquilla, ¿no? Ganamos y ganamos y ganamos y ganamos y ganamos y ganamos y ganamos. ¿Cuál ha sido nuestra exigencia? ¿Cuál es nuestro verdadero nivel, nuestro verdadero potencial? Cuando enfrentamos en hombres o en mujeres a los mejores del mundo, Francia, Alemania, Inglaterra, ahí tenemos realmente un panorama mucho más claro. Y hasta podemos crecer, siempre y cuando naturalmente cristalicemos toda la información que deja un partido de estos. Y este partido le ha dejado mucha información al equipo colombiano. Estos tres son buenos. Y más ahora, gente, que en el fútbol femenino de élite, las diferencias son notables. Son notables. El progreso de los equipos femeninos, de las selecciones femeninas de élite, son evidentes. El nivel técnico, el nivel táctico y el nivel atlético de los equipos grandes, de las selecciones grandes en fútbol femenino, mamita querida. Estamos ya hablando de otra cosa. Entonces tenemos que empezar a reconocer que ya estamos quedados también. Ya estamos quedados. Hablando de la élite, no les estoy hablando de la sub-17, de la élite, de la élite. Y no lo digo por este resultado, no. Yo viendo a Holanda, a Francia, a Inglaterra, el nivel táctico, atlético y técnico es tremendo. ¿Por qué? Porque han invertido, porque han trabajado. Mientras estos países en los últimos años han invertido y han trabajado. Estados Unidos, por ejemplo, Canadá. Mientras estos países en los últimos años han trabajado y han invertido para mejorar o para optimizar la performance atlética, técnica y táctica de las futbolistas. En Colombia sabe cuál es el único trabajo que hay. Que jueguen. Con una inversión mínima y jueguen. Si es que juegan. Si es que juegan. Porque no hay campeonatos largos. Entonces, claro, ya hoy por hoy esos equipos de élite están acá y nosotros, tercer mundo, acá. Esa es la realidad, gente. Esa es la realidad. Entonces, medirse contra estos es muy bueno. Es muy bueno porque te van a ayudar a elevar el nivel siempre y cuando aprendas las lecciones y tomes atenta nota. Créanme, hoy el fútbol femenino de élite está acá y nosotros nos hemos quedado. ¿Por qué? Porque mientras esa gente invierte y trabaja mucho y con calidad, nosotros ni invertimos y simplemente es que jueguen y que se desarrollen las chicas de manera silvestre. ¿Por qué? Entonces, ante un trabajo estructurado de inversión y un trabajo improvisado o no, ni siquiera trabajo, que jueguen ahí, hágale, hágale. Pues claro que las diferencias están acá, están así. Esas son las diferencias. Esas son las diferencias. Y eso lo debemos entender. Yo lo entiendo hace rato porque estudio el fútbol femenino y el fútbol masculino del mundo y me doy cuenta de el por qué se marcan estas diferencias, del por qué esto pasa. Esto no pasa porque sí, porque Dios a los equipos, el de arriba, el creador, a los equipos como Francia, como Alemania, como Holanda, como Japón, como Estados Unidos, como Inglaterra, les manda el Espíritu Santo y son mejores que nosotros. Y porque a nosotros no nos quiere y nos manda son los demonios. No, 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 gente. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con el trabajo. Pero ¿de qué trabajo vamos a hablar en la Federación Colombiana? Si está el rey de la poca lucha en la presidencia, el monchito, es el rey de la poca lucha. ¿De qué vamos a pedir nosotros trabajo? ¿O inversión? No, estamos. Entonces, bueno, pero bueno, que nuestras chicas aprendan. A ver, del partido, después de esta reflexión, Colombia, para que tomemos papel y lápiz. Y les voy a explicar por qué fue un gran test para Colombia. Colombia arrancó con Cata Pérez, 4-4-1-1, Mónica Ramos, Daniela Arias. Ese estuvo bueno, ¿ah? El rey de la poca lucha, mamita querida. Cata Pérez, Mónica Ramos, Daniela Arias, Carabalí, Manuela Vanegas. En la mitad de la cancha Montoya y Bedoya, abierta por un lado Guerra, por el otro lado Linda Caicedo. Y las más avanzadas, Usme y Mayra Ramírez. Hasta el 52, ¿no? 50-52. El partido de Colombia era perfecto. Perfecto. Y cómo se debe jugar ante estos equipos. Un 4-4, muy juntas, muy cercanas, reduciendo tiempo y espacio al equipo adversario, al equipo oponente. El equipo fresco, con mucha atención, con mucha determinación, jugando en bloque, bloque medio, medio bajo. Algunas presiones altas, sin exagerarse y sin desordenarse. Aprovechando las pelotas paradas, los dos goles llegaron a través de la pelota parada. Dos buenos cobros de Cata a Usme. El segundo fue directo a gol. El primero, pues, le alcanza a rozar a Daniela Arias. Intentando contragolpear con Linda Caicedo. Con una 9 que es capaz, como el equipo estaba jugando en la mitad o atrás, ¿cierto? Por detrás de la línea de la mitad, se necesitaba una 9 que sostenga la pelota, que meta lomo y le gane la posición y el balón a las adversarias, como lo hizo permanentemente Mayra Ramírez, que la verdad para mí es la mejor jugadora de la selección colombiana. Mayra Ramírez, porque por potencia, por fuerza, por velocidad, le ganó a la central, fundamentalmente a Renard, que es una experimentada jugadora y la capitana de campo del equipo francés, y le ganó permanentemente. Le metía ese lomo y le ganaba. Y eso le permitía al equipo colombiano sostener la pelota de la mitad del campo hacia adelante y que desdoblaran, que ganaran altura, para que hubiese mayor acompañamiento. Entonces, hacíamos todo lo que hay que hacer ante este tipo de equipos. Y por eso ganábamos dos goles por cero de visitante ante la mejor tercera selección de Europa que tuvo un rendimiento perfecto en la eliminatoria y que tiene chances y aspiraciones de pelear por el título en Australia y Oceanía en este 2023. Hasta ahí, vea, todo a pedir de boca. Estábamos felices, éramos contentos y no lo sabíamos, mamita querida. Bien, hasta que empiezan a aparecer los detalles. Ya les hablé de lo macro. Nosotros en lo macro somos campeones del mundo. En la planificación, en la estructura, en lo macro. Pero en lo que no somos campeones del mundo y perdemos permanentemente, es en lo micro o en los detalles. Y el fútbol, como la vida, está llena de detalles. De detalles. Listo. Cuando Colombia... Hice un ejercicio muy bacano, gente. Se lo voy a confesar acá. Ellas, las francesas, remontaron. Se pusieron 3-2 después de ir perdiendo 2-0 en ocho minutos. Cuando el partido se pone 3-2, digo, Colombia ya ha chao. Ya lo perdió. Y terminó perdiéndolo por cinco. Entonces, ¿qué hice? Retrocedí el partido para tratar de entender qué pasó en esos ocho minutos. Después del 2-0 y que en ocho minutos haya pasado el partido a estar 2-3. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí es donde está el jugo del analista. Eso es lo que a mí me fascina. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, le dije a mi compañero Cristian Heredia, Cristian, siga viendo el partido. Me las va cantando. En la continuidad del juego, usted me las va cantando. Si hay gol, si hay esto, si hay reacción de Colombia y esto. Porque yo quiero repetirme esos ocho minutos para tratar de entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué? De ganar 2-0, pasamos a estar 2-3. Y a perder el partido, porque ahí lo perdimos. En esos ocho minutos. Bien, la primera imagen. Después del 2-0, en la reanudación, en la reanudación, las francesas primero van con todo. No se caen. No se achicopalan. No empiezan a recriminarse entre ellas. Nada de eso. Nada de eso. No, en la reanudación van a echarsele encima a Colombia. Van a comerse a Colombia. Quizás nosotros, hablo de las chicas colombianas, no tuvimos esa misma determinación. Y ahí es un detalle. Cuando tú le vas ganando a alguien, y esto aplica para la vida, para el mundo empresarial. Cuando tú le vas ganando a alguien, debes tener mucha atención y mucho cuidado. Más que antes. Porque ahí es cuando el rival va a sacar todo lo que tiene de sí para intentar equipararte y para intentar quitarte la victoria. Esto aplica en el mundo empresarial. Entonces, cuando le estás ganando a alguien, es cuando más tienes que tener los ojos abiertos y estar atento. Porque ahí es cuando el rival va, y más si son rivales de esta entidad y de este calado. Si son rivales grandes. Que no se van a dejar ganar así porque sí. Francia no se iba a dejar ganar de Colombia en su estadio con su gente, en el debut de su técnico, porque sí. No, 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 mijo. Ah, nos van ganando, pero y verá. Y ustedes vean, vean la jugada. Vean la reanudación de las francesas tras el 2-0. Una pelota larga y ¡pum! Van con todo allá. A echársele encima al equipo colombiano. Y esa jugada termina en gol. Pudo no haber terminado en gol. Después lo hacen tres o cuatro más. No hay lío. Pero ese es un detalle. Y ahí nosotros, no estoy diciendo que las chicas se confiaron. No estoy diciendo que las chicas se agrandaron. No, no, no. Nada de eso, no. Pero no tuvimos la misma determinación, la misma vehemencia, el mismo, vea, eso se llama, vea, con el cuchillo entre los dientes. En el 2-0. No, 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 no. Ojo, que en el 2-0 esta se van a venir con todo. Nos metimos en un problema. Ganarles 2-0 a esta nos metimos en un problema. Están como un todo herido. Van a sacar más fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Igual. 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 Si estas van así, yo voy ¡Asa! A ver, ¿cómo es que es la vaina? Pero no, esas fueron con todo y nosotros le bajaba y ahí ¡pum! 2-1. ¿Listo? Y pues resulta y pasa que luego nos emocionamos porque como estábamos ganando 2-0, 2-0 a Francia, ¿ah? Y Mayra Estrella una pelota en el palo en una espectacular jugada donde mete esa carrocería, se quita de encima a la defensora francesa, queda con tiempo y espacio, se gira y mete el zapatazo y la estrella contra el palo ¡clin! Y casi montó ya la, en el rebote la mete para ponernos 3-1 y ganábamos 2-0 y entonces nos emocionamos. Y claro, ellas también están emocionadas las francesas. Y el estadio empieza, porque ese estadio ¡ah! Metió, metió, metió. Y el estadio ¡ah! Y entonces las chicas de Francia ¡ah! Y nosotros ¡ah! Nos emocionamos. Cuando teníamos, yo creo que haber conservado esa calma y esa tranquilidad del primer tiempo. Entonces nos fuimos y claro, cuando usted se emociona, las revoluciones a mil, te empatan ya el partido, el rival también emocionado, con mucha fuerza, porque las francesas tienen fuerza. Ya les he dicho que tienen una gran capacidad atlética, porque la trabajan, ¿cierto? Entonces van, tienen fuerza, el estadio las empuja más. Entonces ¡fu, fu, fu, fu! Y se vuelve, es un partido emotivo. Y eso no nos conviene a nosotros, porque eso le conviene es al equipo local, al que está con su gente, no al visitante, que no tiene hinchas. Y en la emoción, en todos esos elementos de emoción, de todas estas cuestiones, nos desordenamos. Entonces ya veíamos a Daniela Montoya presionando por allá, saliendo y dejando un hueco en la mitad, presionando para allá 50, 60 veces. Y ya nos empezaron a agarrar la espalda. Y ellas tienen técnica. Entonces no necesitan de tres o cuatro controles, y que nosotros recuperemos posición para jugar hacia adelante, porque en uno o dos pases ya progresan, ya quedamos fuera de jugada, y ahí ya ¡chao! El zaperoco y se acabó el partido, y todo adiós. ¿Por qué? Por nuestro manejo de emociones. Lo nuestro, en lo táctico, el 4-4, juntas cercanas, listo, está bien, esperemos aquí, unos metros más atrás, una 9 que nos sostenga, pelotas paradas, en lo macro, pero en los detalles, en los detalles, en los detalles. No tener, no estar alertas en el momento en que más alertas tenemos que estar, que es cuando estamos ganando, y cuando le pisamos la cola al león. Cuando uno le pisa la cola al león, cuando más alerta tienes que estar del león, porque el león se enfureció, y va con todo a defenderse, o a defender lo suyo. Bueno, entonces nosotros, esa salida, listo, después, mantengamos la calma, qué necesidad hay, vamos ganando el partido 2-1, bajémosle con táctica la temperatura, a la tribuna y a las francesas, pero no nos emocionamos, vamos allá, entonces ya nos estiramos, ya nos alargamos, sí, Mayra pudo haber convertido el tercero, chévere, pero, jugando a ese ritmo, era inevitable que en minutos le dieran vuelta a la francesa, porque son mejores, son mejores, son mejores, y con tácticas que uno puede, con táctica, con esfuerzo, con ayuda mutua, lo que tuvo Colombia en el primer tiempo, es que uno puede compensar, es que uno puede compensar, y listo, ya el aspecto emotivo, la tribuna se mete, y nosotros seguimos, y ya pues llega el desorden, y listo, siguen de largo, y termina el partido 5-2, y el que no haya visto el partido, oiga, qué desastre somos, no, no, no somos un desastre, somos lo que somos, somos lo que somos, las chicas no son un desastre, de ninguna manera, pero, evidentemente, si hay unas diferencias muy grandes, y estos son buenos test, porque en la medida en que usted, tome nota, trabaje esto, mejor este tipo de cosas, optimice, pues va a crecer, pues va a crecer, y en el mundial, nos va a tocar un rival de este calao, en la fase de grupos, Alemania, de entrada, de entrada, Alemania, entonces, ya estamos advertidos, que estos equipos, no se ponen con pendejadas, estos equipos juegan serio, serio, serio y muy serio, y que tenemos nosotros, que hacer muchas cosas, y muchas cosas bien, para intentar, sobrellevar los partidos, y dar un golpe, gran test, el del equipo colombiano, buenas reflexiones las que quedan, y opinen ustedes, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios, un like, si les ha gustado, y si no, un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, y chao, 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 parche. ¡Gracias!